por dios la verdad que ese caño es infernal, no mirá como lo dejó acostado, no mirá ese regate bienvenidos suscriptores a un nuevo video y en este caso vamos a reaccionar nuevamente a Jorge Valdivia cuando abusa de la magia, me han pedido este video infinidades de veces, así que lo vamos a reaccionar dura casi 6 minutos, eso va a ser impresionante, si el primero me gustó me imagino lo que debe ser este debe ser un crack de otro planeta, voy a poner una meta 1500 me gustas y reacciona cuando jugaba en palmeiras, que también me lo han pedido, pero nada, antes de decir que en el video descargate OneFootball la aplicación más completa, la que te mantiene informado sobre todo lo que pasa con tu equipo favorito, Colo Colo, River Plate, te llegan las alineaciones previas del partido, gente impresionante los rumores, los fichajes, quien más por ejemplo tenés, personalizar la app a tu gusto, ver partidos en HD, Vales Liga del Mundo, nada, impresionante, y además en febrero tenés una opción tanto en Copa Libertaria como en Copa Sudamericana, para entrar a ver las jugadas, las jugadas destacadas del partido mientras esté en vivo, eso no tiene nadie, adquirió los derechos de la conmebol, así que justamente que por eso se puede hacer, así que nada, dejárate OneFootball con un solo clic, vamos al video, ya arranca así, VR Editor, pueden ir a suscribirse al canal, ahora que mueve las compilaciones, ahí está, ahí teníamos, a ver, la 10, ahí está en medio también, ojo eh, chiquis, mira, no, no, mira lo que hizo, como hizo eso, me lo hizo, a no, esto no lo he visto nunca, con la selección de Chile, oh, quien se come, Luis ahora se come, ese caño, no, no, por Dios, la verdad que ese caño es infernal, no, mira como lo dejo acostado, no, mira ese regate, en Palmeira, ¿qué? no, boludo, tres jugadores para ramado, no, por Argentina, Belushi lo marca, no, no, impresionante, no, 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 este, este tipo, crack contra Brasil, a ver, a ver, decir que le hicieron falta, si no le hacen falta, no sé, ¿viste cómo la bajó, boludo? ah, no, era gol y me iba, te juro que termino el video acá, nada, no puede ser, boludo, la mató en el aire la pelota, que lástima que no fue gol, mirá, 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 chabón, como no fue goles, creo que era uno de los mejores goles sin duda, agua, 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 la reggae, hace tiempo, que no veo un juego con estabilidad, hace tiempo, que disfrute jugando así, la verdad, tengo que admitirlo, hace mucho tiempo, no veo un tipo de esta calidad, hace tiempo, ah, es completo, viste con un jugador completo, mira lo que hace, que el campo, si no, mira el pase que mete, lo hacen ver fácil el fútbol, vos estos jugadores sí, qué fácil que, y es muy complicado el fútbol, la verdad, no es para, cualquiera no haces, tiki, encima tiene edición de juego, mira, porque mete un pase, y encima la penale, eso me parece, ahora hace vuelto a lo mismo, taquito, que capo, qué bien, no he visto ningún jugador que haga de solo, no he visto a nadie, que haga ese, taquito, y saque entre dos jugadores, mira el pase, ese filtrado, 3D, boludo, impresionante, la verdad, yo no sé, no he visto, por así, hace tiempo, no, 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 la verdad, que es de otro planeta el pibe este, puede ser que ya se retiró el otro día, puede ser, o hace tiempo, no me acuerdo, pero me parece que, que hayan comentado eso, no, no recuerdo, no, 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 o los típicos amagui, eso me encanta hacer esas weas, encima lo pasó boludo, no podés, que capo boludo, se va a joder, venía de vuelta, encima se lo pasó boludo, no, mirá el sombrito que le hice, mirá 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 mirá, que es fácil que hizo boludo, a ver, este pibe, era un estilo Ronaldinho, mira lo que hace boludo, contra gremio, contra gremio, y ese gremio era duro, eh, ahí terminó el video, yo quería decir, no, la verdad que video hace, la verdad, esto es una de las mejores cosas que ha reaccionado, sin duda, no estoy mintiendo, exagerando, ni nada, esto es, de los mejores videos que he visto, la verdad, déjenme en la caja de comentarios, si quieren que reaccione, a otro video, de algún jugador de Colo Colo, o algún jugador de la selección de Chile, que me lo pidan, y lo reacciono, déjenme en la caja de comentarios, también, voy a reaccionar solamente, Jorge Valdivia, cuando juegan Palmeiras, ahí lo estoy viendo el video, y, nada, vamos a ver que pasa, acá también, mira, Jorge Valdivia versus Corinthians, el recital de Arturo Villar en el Bernabéu, hay varios videos, varios, así que nada, gente, nos vemos, en un próximo video, gracias a toda la gente de Chile, para la aguante de siempre, son unos cracks, mira, compartan el video, que es muy importante, y activan la barra de notificaciones, la campanita, la activan, y van a ser los primeros, en comentar el video, totalmente gratis, así que, nos vemos, se los quieren mucho, bye, vamos con lo Colo, que hay que ganar, el fin de semana, sea como sea, y seguir puntero del campeonato, y seguir puntero del campeonato,